El Dios Ra, Libro de los Muertos, Egipto Cuéntase que el gran dios solar Ra, sintiéndose viejo y débil, y viendo que los hombres se tornaban cada vez más audaces y ambiciosos, aspirando acaso también ellos a transformarse un día en dioses, decidió destruir la humanidad. Pero, no queriendo tomar esta grave determinación por sí solo, se presentó ante Nu, el padre de todos los dioses, y le pidió que reuniera un consejo de divinidades para deliberar sobre su proposición. La respuesta de los dioses fue afirmativa, y Ra envió entonces a la diosa Ator, secundada de Sekhmet, la diosa con cabeza de leona, para consumar el sacrificio de la humanidad. Sekhmet, siendo el principio destructor de las fuerzas femeninas del cosmos, cedió a la tarea con tal ímpetu que bien pronto la tierra estaba convertida en un lago de sangre. Y como sucede que los emisarios o ejecutores de la voluntad del dios van muchísimo más lejos de lo que éste ha querido, llega entonces un momento en el que el dios desea poner atajo a la carnicería y calmar a las potencias destructoras desatadas. El dios Ra, en este caso, compadecido de la suerte de los hombres y arrepentido de la crueldad de su castigo, envía a Thoth a buscar todas las plantas de mandrágora existentes sobre la tierra y le pide que elabore con ellas un elixir, el que diluye en los siete mil fudres de sangre que corrían en arroyos por las llanuras y valles de la tierra. Cuando la sádica y sedienta Sekhmet viene a beber aquella sangre, absorbe el zumo de la mandrágora y cae en profundo sueño. Con esto, Ra evita la extinción total de la humanidad que él mismo había decretado. Los hombres que sobrevivieron a la catástrofe se congregaron a orar en los santuarios y a expresar a los pies de Ra su arrepentimiento por el pecado de orgullo y de ambición desmedida que habían alimentado. Ra los perdona, se sella una nueva alianza de Dios con los hombres y Ra decide ascender a regiones superiores del cielo, dejando el gobierno de los hombres en otras manos más juveniles que las suyas. Llamando a la vaca celestial y cabalgando en ella, Ra exclamó, Hágase un gran campo, y aparecieron los campos celicios llenos de árboles, flores y frutas. Ra dijo enseguida, Háganse las estrellas del cielo. Al oírlo, Nut se estremeció y de su seno cayeron millares de luminarias encendidas. Luego Ra dijo, Querido Shu, uníos con mi hija Nut y velad ambos por todos los millones y millones de seres que vagan en las tinieblas. Así se produjo el acoplamiento del nuevo sol Shu con la diosa de los cielos, Nut. Después Ra llamó a Zeb para decirle, Id y cuidad de los reptiles en aguas y tierras. Decidles que yo parto a regiones distantes, pero que, sin embargo, mi ojo vela sobre todos los seres. Finalmente llamó a Thoth, el escriba de dioses, y díjole, Dejemos esta residencia nuestra que es el cielo y donde la luz ha renacido, y vamos a hacer luz en otras partes del reino de las tinieblas. Allí también, igual que aquí, registrarás las buenas y las malas acciones de los hombres, y castigarás a los malvados. Y así, el dios con cabeza de Ibis, que es el gran archivero de los mundos, partió con su rollo de papiro en dirección de los infiernos. Luego, Ra dijo, Únanse en el cielo el ojo del día y el ojo de la noche, y así nacieron el sol y la luna. Y volviéndose de nuevo a Thoth, que ya partía, agrególe, Ocupados de los pueblos del norte, y los monos, sino céfalos, los ayudantes de Thoth, aparecieron en la creación. Después de hecho todo lo anterior, Ra desapareció en el espacio, renunciando al gobierno del mundo que había intentado destruir, y había luego salvado, en dos actos sucesivos, de su misma divina voluntad.